Buenos días, señoras y señores. Bienvenidos al Palacio de Navarra, donde comienza en estos momentos el acto de entrega de los primeros sellos Moderna concedidos por la Fundación Moderna a proyectos empresariales enmarcados en sectores pertenecientes a las áreas estratégicas que plantea el Plan Moderna. Preside este acto la señora doña Yolanda Barcina Angulo, presidenta de la Comunidad Foral de Navarra. Junto a ella componen la línea presidencial el señor don Álvaro Miranda Simavilla, vicepresidente segundo y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, y la señora doña Lourdes Goicoechea Zubelzu, consejera de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. A continuación, se va a proceder a la entrega de los primeros sellos Moderna. Creemos que los resultados de este proyecto nos van a permitir a nosotros como ingeniería, posicionarnos en este sector a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Por eso destacamos la importancia que tiene el contar con el apoyo institucional, el apoyo de la Fundación Moderna, para intentar convencer ahora a las entidades financieras de que apoyen también este proyecto. En cuanto termine este acto, yo me voy con este sello debajo del brazo a hablar con los bancos y las cajas y a invitarles a que se sumen a este equipo, a invitarles a que ofrezcan sus entidades financieras como cauce para esos fondos del Banco Europeo de Inversión que la Fundación Moderna, en particular CERNING, pues muy exitosamente han conseguido poner a nuestra disposición. Nos hemos reunido en este acto para reconocer que 18 empresas de nuestra comunidad han recibido el sello Moderna, el primer sello Moderna. Yo creo que esta es una buena noticia para nuestra comunidad, es una buena noticia para Navarra porque se están reconociendo los proyectos de pequeñas y de medianas empresas que no se han quedado quietas ante la crisis, no os habéis quedado quietos ante esta crisis, ninguno de los aquí presentes. Habéis apostado por seguir trabajando, por invertir, por crear empleo en estos momentos de dificultad y a pesar de la situación en la que nos encontramos, todos habéis optado por mirar al futuro con optimismo y por arriesgar porque sin riesgo no hay éxito y vosotros lo habéis tenido muy claro y habéis apostado por el riesgo para ir buscando ese éxito en los objetivos empresariales que os habéis marcado. Estos 18 sellos Moderna entroncan lógicamente en los objetivos del Plan Moderna, como muy bien se ha ido comentando, en esa economía verde, economía de la salud y economía del talento. Y de alguna forma, yo creo que viendo los distintos sellos que se han entregado, nos demuestra que en estos tres ejes, estos tres pilares del Plan Moderna, pues están muchísimas actividades y que en Moderna somos todos.